Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. El día de hoy les enseñaré de manera rápida el cómo dibujar alas ya sea de murciélago o de ángel. Estas alitas serán lo más minimalistas y simples posibles a la hora de dibujarlas y de paso este método va a ser como universal. Este método te servirá para dibujar ambas opciones alitas de murciélago y de ángel. Sin más que decir comenzamos. Para saber proporcionar las alitas de nuestro personaje generalmente estas las dibujan en esta zona de la espalda. Hay dibujos en donde la gente decide posicionarlos mucho más abajo ya casi que al término de donde vendrían yendo las costillas del personaje pero por lo general la gente suele ubicarlos en estas zonas marcadas de aquí. Haz un círculo donde irán las alas de tu personaje. A partir de este círculo haremos una especie de salchichita hacia abajo de esta forma. En esta zona de aquí donde topa el círculo con la línea en diagonal nacerá otra línea hacia arriba y luego va hacia abajo en curva. Trazas otra línea esta vez en la zona de aquí donde dobla la salchichita que hicimos y tiras hacia abajo uniendo con la otra línea. Y eso es todo. Repites el mismo proceso del otro lado y tendremos el prepoceto de nuestras alitas. Ahora solo haremos el lineart siguiendo la forma con líneas curvas para el caso de las alas de ángel. Con las alitas de demonio o de murciélago estas líneas serán como más rectas o curvas pero que terminen en punta. Pero más adelante les mostraré ese tipo de ejemplos. Ahora nos vamos a enfocar en este, en las alitas de ángel. En esta zona de aquí abajo haremos como una especie de zig zag o curvitas como prefieras y por dentro de las alitas también haremos unas pequeñas curvitas tal y como ves en pantalla. Puedes agregarle sombras por esta zona de aquí si lo deseas y aquí lo tenemos. Ahora dibujaremos las mismas alitas pero más abiertas como que el personaje va a emprender el vuelo. Para esto nuevamente dibujamos los círculos de donde nacen las alas del personaje y su respectiva salchichita o en este caso que le hice como un rectángulo un poco deforme. Si se fijan bien esta forma está más ladeada que en el ejemplo anterior. En el extremo de arriba de la salchichita trazamos una línea en diagonal que irá muy levemente hacia arriba. Lo mismo del otro lado. En el extremo de estas líneas haremos una pequeña curva y bajamos. Unimos todo trazando con otra línea curva uniendo la diagonal con el extremo de abajo de la salchichita. Deberías obtener esta forma que es como una especie de triángulo si te fijas bien. Y con esto podemos iniciar con el lineart. Como dije antes para dibujar alitas de ángel las líneas las haremos lo más curvas posibles. Las líneas curvas dan como la sensación de cobijo o resguardo. Son formas amistosas por ende es importante hacer líneas curvas para este tipo de alas a diferencia de las alas de murciélago que son con líneas más rectas y menos amistosas. En esta zona de abajo le agregamos más curvas pequeñas para representar las plumas de las alas y ya está. Así debería de ser tu resultado al dibujar. Como ves es súper sencillo ¿verdad? Ahora haremos las mismas alitas pero en perspectiva. Suponiendo que esta forma que ves en pantalla es el torso y espalda de tu personaje, ubicamos los círculos en las zonas en donde queremos que nazcan las alas y hacemos su respectiva salchichita. Estas irán ubicadas de esta forma siguiendo la dirección de la espalda del personaje. Fíjate. Donde topa el círculo y la línea recta haremos una línea en diagonal hacia arriba. Curvamos y trazamos hacia abajo. También siguiendo un poco la dirección del cuerpo y espalda del personaje. Fíjate. Y en el extremo de acá donde curva la salchichita trazaremos con otra línea y un es la anterior. Con respecto a la otra alita trazaremos una línea de esta forma, lanzamos hacia arriba, curvamos y nuevamente hacia abajo. Y para cerrar el ala, desde la primera curva de la salchichita haremos esta especie de curva que es como una S acostadita y luego una curvita más corta de esta forma. Esto vendría a representar el doblez del alita. Desde esta altura más o menos, antes de que topen ambas líneas curvas, trazamos una línea hacia abajo y unes el resto del ala. ¡Y listo! Ya tenemos el tercer boceto base. Y sí, puede que este ejemplo sea un poquito más complicado que los anteriores, pero nada que no puedes lograr con observación y un poco de práctica. Ahora solo nos queda hacer el lineart y ya está. ¿Y cómo se verían las alas de tu personaje visto de frente? Pues bien, necesitaremos a nuestro respectivo personaje ya dibujado. Podríamos empezar dibujando dos triángulos de esta forma, como que están resguardando a nuestro personaje. Desde las puntas de ambos triángulos trazamos una línea curva que una dicha figura con el cuerpo del personaje. Y en esta zona de aquí abajo unimos haciendo una curva hacia arriba. Tendríamos básicamente esta forma que estás viendo en pantalla. Como dije, a partir de todos los bocetos que hemos hecho y que vamos a hacer, podríamos hacer el lineart para las alas de ángel o unas alitas de murciélago. Por ejemplo, así se verían las alas de un ángel, como dije antes, con líneas curvas, amistosas, onditas y plumas, etc. Pero ¿cómo se verían las alas de un murciélago o de un demonio? Pues solamente lo representaremos con líneas curvas que terminen en punta o ya de plano con líneas rectas, como las que estás viendo aquí en pantalla. En las zonas de arriba de ambos triángulos podríamos hacer una especie de cachito o garrita, ya esto es cosa de cada quien, pero le da como un aspecto más agresivo, por así decirlo. También haremos como esta especie de venita o relieve, mejor dicho, característico de este tipo de alas y unimos con líneas curvas que terminen en punta. Ya después de esto solo te queda colorear y listo. Eso es todo. ¿Qué te parece? Como ves dibujar alas no es tan complicado, solo es cosa de práctica. También podríamos dibujar alas basándote en la forma de un brazo, un brazo normal. Ya pronto podría hacerles un tutorial exclusivo de cómo dibujar brazos, pero en principio esto va a ser como súper rápido. El hombro se representa con un círculo, haremos una salchichita hacia abajo, dibujaremos un brazo levemente doblado, unimos con otra salchichita que en el extremo del codo es más ancho y va adelgazando a la altura de la muñeca de la mano en sí, y posteriormente la mano. Para esto yo ya tengo dos tutoriales al respecto que los puedes ver en mi canal, por si aún no los has visto y quieres dibujar manos. Pero en fin, deberías tener el boceto de un brazo, así tal cual. Una vez tienes este boceto lanzas líneas curvas hacia abajo en cada dedito del personaje. Ignoraremos por completo el dedo pulgar. En cuanto al dedo del medio, la línea que le toca, esta línea irá ligeramente más larga que el resto de las líneas. Fíjate bien. Y también trazamos una línea corta hacia abajo a la altura del codo. Unimos todas estas líneas con curvas que terminen en punta y tendríamos este resultado. Una alita de murciélago que también podría ser fácilmente como una aleta de algún pez deforme, pero funciona. La verdad es que sí funciona. Llega la hora de hacer el lineart, nos basamos en el preboceto. Deberíamos obtener esta forma. En las líneas que trazamos para los dedos, las haremos como dobles para representar como dije antes los relieves o venitas del ala esta de murciélago. Y en la zona de dentro del ala, trazamos las líneas para el resto del brazo. ¡Y listo! Tenemos otra alita más. Y por último ya otra forma de hacer alas exclusivamente de murciélago, por si no entiendes bien cómo funciona la anatomía de este tipo de alas y quieres identificar bien los relieves de esta figura, podríamos hacer este tipo de boceto. Trazamos dos líneas en diagonal hacia abajo y unimos. Desde el extremo lanzamos una línea hacia arriba y luego bajamos una vez más. Volvemos a trazar líneas desde donde mismo la iniciamos, aquí mismo. Trazamos hacia abajo. Fíjate que esta segunda línea será levemente más larga que la anterior y luego trazamos otra más. Idealmente esta que sea más corta que las dos anteriores. Unimos con líneas que terminan en punta y procedemos a hacer el lineart. Como ves, es súper fácil, súper sencillo. No puedes tener excusa alguna para no dibujar alguna alita. Ya una vez que dominas el boceto base, ya te vuelves todo un experto dibujando estas alitas. Ya solo te queda agregar detalles, personalizar un poco si quieres. Por ejemplo, yo acá también le agregué como esta especie de garrita aquí arriba. Puedes ir probando con otros estilos, otros diseños, pero esa investigación ya va a correr por tu cuenta. Yo nomás te enseñé como lo básico. Por lo demás, aquí dejo este tutorial express. Nos estamos viendo en algún otro video. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.